Eh, sí, eh, sí, sí. Ahí está, esto es más o menos, ya lo saben todo. El mundo se paraliza para ver este gran juego. Vente, mi hermano. Estuvo bueno. No te voy a fallar, negrito. Estuviste muy bien ayer en Miembros al Aire, mi hermano. Gracias, negrito. Nada más bájale al vocabulario, por favor. Muy bien. Todo va a tratar sobre los cuatro elementos, todas las preguntas. Ok, mi Andy, Polsito, todo es sobre el éxito de los cuatro elementos. Venga, porque está preguntando. Venga, ¿cuántos participantes tiene la segunda temporada de cuatro elementos? Eh, son cuatro, cuatro, ocho. Dieciséis. Más. Eh, veinticuatro. Más. Veintiséis. Más. ¿Tenta? ¿Tenta y qué? Treinta y dos. Sí. Venga, mi Náctil. ¿Cuántos equipos tiene la segunda temporada? Este, tiene cuatro. Más. Cinco. Más. Por eso siempre supe que son ocho. Menos. Siete. Sí. No puede ser. Vente, papacito, espérenlo. Espérate. Gracias, bebé. ¿Qué día de agosto empezó la segunda temporada de cuatro elementos? El dos, tres, cuatro. Arriba, más. Quince. Menos. Catorce, trece. Trece. Gracias. A ver, Andy, ¿cuántos participantes quedaron eliminados de la competencia en el episodio cinco? ¿Eh? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos? Cuatro. Sí. ¿Qué edad tiene, Julio Cámez? No se vaya, Magra. Me metió para esto. Vengo llegando y yo me... Perdón. Yo venía llegando, venía pasando. Hermano, yo iba pasando por aquí. ¿Saben qué? Mañana la conferencia que va a dar la productora de este programa y otros y Maca Rotter y el hijo del santo, ven en mis redes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pobre Maca va pasando por aquí? Vas al payaso. ¡Pum! Ni la pregunta llegó. Ok. Vámonos. Ahí te va. ¿Qué edad tiene Julio Camejo? Julio Camejo tiene 35. Más. ¿36? Más. 37, 38, 39, 40, 41. Espérame. 40. 40. Ya. Ay, ya. ¿Cuántas? Ponte atención. ¿Cuántas personas hay en la producción? Número. ¿A quién? No, allá. Hay cuatro elementos. ¿En 20? No más, mucho más. Mucho más. ¿Qué edad tiene Julio Camejo? ¿Qué edad tiene Julio Camejo? ¿Qué edad tiene Julio Camejo? Yo estoy aquí también. Ya madura. ¿200? Madura. ¿Qué? ¿Pero 200 qué? Muchacha. Me va a hacer cuatro elementos. Me va a hacer cuatro elementos. ¿Sí, Janet? A ver si ahí gritas así. ¿Qué edad tiene Julio Camejo? Hermana. Y con tus cuatro elementos tienes. Y si así grita aquí... Y más bien, Janet. Si así grita, ¿cómo estarán los cuatro elementos? ¿Ibas bien? Bueno, ok. Si así grita, ¿cómo gritarán los cuatro elementos? La vamos a mandar a cuatro elementos porque ahí sí le va a hacer, porque ella es extrema, no en el payaso. Si vas a ir a Janet por los pellizcos. ¿Cuántas personas, querido amor, tiene la producción? 100. Más. 200. ¿200 qué? 235. Más. 250. Menos. 245. Menos. 243. Menos. 41. Menos. 40. Sí. Hermano mío, ¿cuántas cámaras hay en el programa al mismo tiempo? 80. Menos. 70. Menos. 50. Menos. 40. Menos. 30. Menos. 20. Menos. 19. Menos. 18. Sí. ¿Cuántos integrantes tiene cada? Te salvé. No. Te salvé, te salvé. Te salvé. Se quita, se quita como si se le pueda quedar atorado en el pelo. ¿Por qué se quita? Porque me da. No. Porque me da. Porque me da. Ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una, vive, hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura, quiero que me bailes como solo tu sabes.